¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mal! ¡No está mucho llegar! ¡Muy buenas a todos, gente! ¡Bienvenidos sin machacas! Hoy estamos aquí en el Garris Mod. Estoy con Silberio y tenemos aquí una pelea ¡¿Cómo leches hay para eso, Silberio?! ¡Ja, ja! ¡Mirad! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que no para de irse hacia atrás, tío! ¿Por qué? No lo sé Silberio... ¡Muere! ¡Pero qué leches! ¡Por qué me he caído, tío! ¡Ja, ja! ¡Levanta! Ahí estamos ¡Chiqui! 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 ¡Ey! ¿Te has autodestruido? Creo que sí ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! ¡El Breaking Dance! ¡El cruzadito! ¡Ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Madre mía! ¡Mirad, eh! ¡Está loco! ¡Está loco mi robo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ey! ¡Te gusta por detrás, eh! ¡Malvado! ¡Nunos guarros te has hecho! ¿Qué vamos a hacer hoy, Silberio? ¿Vamos a jugar unos zombies? Mmm... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues vamos al lío, chicos, ¿no? ¡Espero que guste, gente! ¡Me he muerto! ¡Esto tiene una solución! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Solucionado! ¡Cerebro, cerebro! ¡Cerebro, cerebro! ¡Ay, no! ¡Ya no me escuchan! ¡Te voy a desplastar! Vale, va. A ver, la cacerola. Voy a comprar la cacerola. Vale una pasta. Sí, pues yo me voy a comprar... Una sartén. Con... ¿Dónde están las dos pistolas? Las dos pistolas llevan súper bien. No, me voy a comprar una pistola. Check out. Cerebro, cerebro, cerebro... ¡Te voy a desplastar! Esimo! ¡Te voy a desplastar! ¡Te voy a desplastar! endeamn... Alfa numeric Te voy a desplastar Cerebro, cerebro, cerebro Se abre la veda ¿Eres zombi? Que vienen, que vienen los zombis No, si estoy a tu lado Mira, hay un zombi ahí, haciendo el tonto ¿Qué es ese ahí? No sé Mira lo, está matando ahí a placer Está lleno Voy a matarlo, voy a matarlo con un par, chaval Yo me escondo Yo me escondo Me dispararé con mi pistola ¿Ha muerto? ¿Ha muerto, no? Silverio, ¿dónde estás, va? Vámonos juntos Estoy escondido ¿Dónde? En un armario Silverio, sal del armario ya, hombre No, es mi escondite ¿Dónde estás, va? Estoy en un armario Vuelve, vuelve aquí No puedo salir Ah, ha entrado alguien Vuelve, vuelve al principio Que no puedo ¿Has subido las escaleras? No, estoy en un armario donde estabas tú mirando al zombi ¿Así en el principio? Sí ¿Aquí? Así soy yo, no puedo salir Nos escondemos aquí, Silverio, tranquilo Yo te protegeré Eh, hay una pala aquí Ya he cogido las cosas, ya puedo salir ¡Cuidado, cuidado! ¡Bloqueas la puerta! ¿Qué haces? ¡Estás loco! Así que soy yo ¡Claro! Tengo todos los botones, chicos ¡Te voy a desplastar! ¡Ojo, ojo! Grito Vale, Silverio Pon cosas aquí ¿Esto qué es? Esto también Oh, ¿qué? Justo me trajo en un cuarto Con un... ...firo Y un blanco El cono, el cono, Silverio ¡Pongamos conos! ¿Qué he hecho? Espérate Ese barril pone inflamable ¿Será inflamable? ¿O inflamable? Si le disparamos ¡Fuego! ¡Vamos! Vamos, Silverio ¡A pila cosas ahí! Creo que aquí vamos a durar más poco Sí, muy poco, tío No sé, encima es que... Mira, ese barril nos puede salvar, eh Salvarlo veremos Yo creo que no viene nadie aquí, eh Escucha, ¿esto qué es? No lo sé, pero tiene algo azul ¿Se pueden apagar las luces? Una pala No, pero aquí... Estos botones, ¿lo ves? Sí, pero no funcionan, ¿no? No, no Lo estamos liando, eh Sí, sí Onda... ¡Ojo, eh! Onda 1 se ha acabado ¿Cómo compramos de nuevo? No sé ¿Se puede comprar otra vez? Ah, no, no tengo ni idea No aca Sub, sub Eh, Silver Déjalo, déjalo, déjalo Aplastarle, voy a esplastar Le voy a esplastar Le voy a esplastar ¡Ué! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Ya, 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 tranquilo Vale, voy a hacer No puedo cerrar la puerta Pongamos un cono Los parará seguro Hombre, a ese lo ha parado ¡Es un tío! ¡Fuera de aquí! ¿Qué estás haciendo, hombre? Estamos muy, muy... ¿Cómo se dice cuidado? O sea... ¡Oh, man! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ha entrado como si nada! ¡Ha entrado, tío! ¡Vale! ¡Ha entrado como si nada! ¡No! ¡Vale! ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Te voy a dar un palazo! ¡Me he quedado atrapado aquí, tío! ¡Me ha dejado a 30 de vida! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Tenemos un topo! ¿Dónde está? ¡Lora! ¡Aquí en la esquina! ¡No lo veo, tío! ¡Está abriendo la puerta! ¡Tío, en serio, no! ¡Ahora, coño! ¡Me he dejado a 30 de vida, Ana! ¿Sí? ¡Mira! ¡No podemos matarlo! ¡No! ¡Yo le voy a dar otro palazo! ¡Yo le voy a dar otro palazo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto no hay! ¡Esto no hay! ¡Yo cierro! ¡Yo cierro la puerta! ¡Rápido, mueve esto aquí! ¿Dónde está el otro? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me pido sin palas! ¡Ja, ja, ja! ¡Éramos los últimos, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Éramos los últimos! ¡Madre mía! Señor saurio, ¿qué está haciendo con esos lavabos? Me voy a lavar las manos un poco y los dientes con un poco de C4 ¡Ya me quiero! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me ahogado! ¡Uah! Me encanta el escudo, tío de los mecas ¡Uy! ¡El Piccolo! ¡Ha muerto el Piccolo! ¡Oh! Me he quedado sin munición Tendré que acceder a otra arma Silverio, ¿qué pasa aquí con tanto car? ¡Bueno, bueno! Los Iron Man malvados No, estos son buenos Estos no hacen nada ¿Estos son buenos? Eso, habrá que demostrarlo con un C4 ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Vale, Silverio ¿Qué te ha parecido la partidita de los zombies, eh? ¡Eh! Fuera de eso ¡No! Fuera de eso nada, chaval Vamos a hacer la carrera de la muerte Bueno, gente Esto ha sido todo por hoy Me despido aquí con mi coleguita Silverio Como no, en unos cards un poco turneados Sí, sí ¿Qué tienen de turning, diréis? Pues ya lo vais a ver Lo vais a ver Espero que os haya gustado, gente ¡Y hasta la próxima! Adiós 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 Voy primero No se ve nada en este agua, maldita Estoy flotando hacia arriba ¡Flota! 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 Ya estoy ahí Flotando Rosa Y tenudo No se ve nada en este agua Gracias.